Aquí estamos dejando la muestra de costura en esta fileteadora tipo Siruba de 4 hilos con puntada de refuerzo La puntada de refuerzo es el hilo que va en la mitad del filete Aquí estamos cosiendo jean Esta fileteadora sirve para todo tipo de materiales y de acuerdo al material le ponemos el calibre de aguja adecuado Vamos a pasarla aquí de nuevo En general está bien conservada, funcionando perfectamente Motor convencional de 3450 revoluciones Sin ruido, está silencioso Vamos a pasar aquí otra vez la tela Se entrega con esta misma muestra de costura Y de enhebrada Ahí la tenemos Listo Ahí está, filete perfecto por ambos lados Ya de acuerdo al material, como se dijo, le ajustamos la tensión Y le ponemos el calibre de aguja adecuado Aquí la podemos apreciar, tiene un mueble en puro hierro, de los pesados, resistente La mesa está en muy buen estado, bien conservada Este es el motor 3450 RPM Está cortando perfecto Y pues tiene las marcas del desgaste del uso normal Estos detalles Estos detalles En general está en muy buen estado Aquí la tenemos Es una fileteadora tipo cirúa Es genérica, tipo cirúa Ahí la tenemos Ahí la tenemos Aquí 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 la tenemos